este año y como novedad presentamos un nuevo espacio que se llama la pinada este 2014 damos la bienvenida al desierto al género musical sai trans y lo hacemos con un escenario creativo de la mano de own spirit y our minds es un escenario creado por un diseñador israelí es un stage más creativo va a ser orgánico construido de madera con led y mapping para el anochecer a este escenario se le suma también por primera vez y como novedad una zona de descanso con sombra natural de unos 5.000 metros cuadrados y para unas 2.500 personas es un género musical que se caracteriza por hacerlo en espacios libres y fuera de las zonas urbanas y qué mejor espacio para hacerlo en el desierto en medio de la nada desde el atardecer hasta el amanecer viajaremos por todas sus variantes y subgénero desde el sai tecno al progresif sai trans pasando por el forest hiltage pulón y el progresif más ácido así que os invito a que lo disfrutéis tanto a los amantes del sai trans como a toda esa gente que viene a otros escenarios les invitaría a que lo vivan y ya que luego nos comenten que les ha parecido esta novedad